Hey, déjenme adivinar, si le dieron click a este video es porque obviamente les gusta la música electrónica y si les gusta este tipo de música es porque seguramente aman los festivales, ¿estoy en lo correcto? Estos eventos son una combinación de todo un poco, puedes escuchar a tus artistas favoritos en vivo mientras bailas, cantas, convives con tus amigos y compartes experiencias también puedes transportarte a otro mundo a través de las producciones audiovisuales y escenografías pero además es la oportunidad perfecta para expresar a través de tu outfit quién eres realmente, tu verdadera personalidad Los festivales te dejan escapar un rato de la vida cotidiana por eso es que los mejores momentos para exagerar y marcar tu propio estilo son estas fiestas al sacarte de la realidad que vives día a día las personas encuentran ahí la oportunidad de hacer algo distinto a lo que acostumbran y mostrarse tal cual son y cómo se sienten por ejemplo, muchas y muchos fans acostumbran pintarse la cara y el cuerpo con brillantina o incluso con pintura esto lo hace resaltar muchísimo para poder expresar a través de los colores sus gustos y sentimientos Los festivales son fiestas masivas y generalmente las temáticas son de fantasía así que si estás en un mundo en el que la imaginación se une a la música qué mejor forma para aprovechar que utilizar el cuerpo como un lienzo y poder plasmar alguna ilusión Las piedras decorativas en la cara también son muy comunes a muchas mujeres les gusta resaltar sobre todo sus ojos esta es una de las mejores formas para brillar una tendencia a beauty que muchas celebridades y modelos están utilizando en los festivales más trendy alrededor del planeta ¿Te gustaría intentarlo? Y es que entre más extravagante es mejor Shorts y faldas cortas, tops, payasitos, medias con un toque electro esos son solo algunos de los outfits favoritos de las Electric Ladies en ese tipo de fiestas y volvemos a lo mismo como se trata de una fiesta que sale de los parámetros normales es decir, de la vida cotidiana eso permite a los fans ir con un mood diferente y vestirse mucho más atrevidas y arriesgadas Definitivamente no es como se vestirían para ir al trabajo o para ir a la escuela y por eso este tipo de festivales les permiten desenvolverse un poco más de lo habitual otra característica también es la ropa de color neón en un día común es raro que alguien utilice ese tipo de colores solo la gente que es muy atrevida o muy estrambótica la utiliza caminando por la calle en un día casual pero en esos eventos, qué más da la idea es divertirse y salir de la rutina así que no pierdes nada en arriesgarte y destacar entre la multitud Outfits con flecos parece que esta tendencia jamás va a pasar de moda año con año, festival tras festival este es un clásico que la gente adora utilizar en sus outfits ¿será que cuando bailan el movimiento se vuelve más divertido? ¿y qué tal los disfraces? es súper frecuente encontrarte con botargas de dinosaurio de flamingo, de unicornio, gente con alas de mariposa, penachos, cabezas de panda, ratones, lobos y muchos otros animales al final es un mundo de fantasía todos unidos bajo un mismo espíritu y con el único fin de disfrutar del lenguaje mundial la música electrónica accesorios como collares llamativos, coronas de flores, sombreros grandes y turbantes los accesorios siempre son básicos para completar tu outfit perfecto porque le dan un toque mucho más cool a tu estilo te transforman y complementan todo el look bueno, ¿y qué podemos decir de los lentes de moda? dicen que estos accesorios reflejan el carácter de quien las lleva puestas pueden ser oscuros, polarizados, tipo espejo con formas como corazón o figuras geométricas lo mejor de todo es que matas dos pájaros de un tiro cuidas tu vista del sol que siempre en los festivales está todo lo que dar y luces perfecto da igual cómo te vistas en estos eventos lo más importante siempre es que no pierdas su estilo y que a través de los accesorios, el outfit, pintura e incluso los disfraces puedas expresar tu felicidad y transportarte a otra realidad durante el festival favorito ¿y a ti cómo te gusta vestirte? ¿eres súper creativo y expresivo o eres un poco más casual? cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con todos, todos tus amigos mientras tanto, te dejamos algunas recomendaciones como ¿qué DJs usan sets pregrabados? o los DJs que son fieles a su estilo te esperamos en el próximo video de Tío Empo bye bye